¿Qué es el Memorias Hospital? En la Florida, pues en Miami y en la Florida, está el Civic Center y pensamos que hay una demanda latinoamericana para allá. De verdad que ese sería nuestro próximo paso, pensamos, en los Estados Unidos. Y también, como dije hace un momento, estamos estudiando el tema de Ibagué en un macoproyecto y el tema de Pereira también. En vivienda en las tres ciudades. Bueno, Pereira es una ciudad que a mí me ha parecido muy atractiva, es como el centro de las tres ciudades de Manizales y Armenia. Es una ciudad que tiene una población de 750 mil habitantes, sin contar las dos que acabo de decir. Y es una ciudad pujante y creciente. Estamos estudiando un tema de vivienda ahí y pensamos que vamos a desarrollar seguramente un proyecto inicialmente. En Ibagué estamos con la caja de conversación con Fenalco, mirando esto y les desarrollamos unas tierras ahí también para vivienda. Y en Popayán estuvimos hablando con el alcalde de Popayán hace muy poco tiempo. Estamos terminando los estudios de demanda y oferta porque yo siempre he pensado que la finca raíz es uno tener éxito comercial y tener precisión comercial. Si uno no está muy convencido o no está seguro o por lo menos con mucho sentido de que comercialmente tiene sentido, pues no es muy difícil. Entonces estamos terminando los estudios contratados que ya nos integran esta semana para tomar las definiciones en Popayán. Sí, yo decía hace un momento en que yo voy a hablarle del lado positivo del efecto del dólar. El dólar en la finca raíz que subió hace tres años o dos años y medio de 2 mil a 3 mil pesos aproximadamente, que se devalúa nuestra moneda en un 50%, produjo un efecto que la gente no consideró muy grande, que fue el efecto de que hace dos años y medio, tres años se hablaba de una burbuja inmobiliar en Colombia. A nosotros depreciar nuestra moneda en el 50%, nuestra finca raíz decreció en el 50% en precios internacionales. O sea, nosotros nos emprogresimos en el 50%. Eso produjo que la finca raíz en Colombia y los inmuebles en Colombia valieran un 50%, 33% menos, 30% menos. Ese efecto produjo que la famosa burbuja se desinflara inmediatamente, porque la finca raíz se bajó el 30% internacionalmente. Y como hoy las economías están todas interactuando, entonces eso produjo que eso bajó. En cuanto a la parte negativa, que es muy grave, pues es la inflación, la inflación de todos los materiales. Colombia pues importa muchos materiales de construcción, así sea partes, para ser partes acá. Y ya en los efectos de nosotros los constructores, la inflación es un tema muy delicado, porque como uno vende a tres años o a cuatro años, cuando uno vende una vivienda de hoy y uno la tasa a cuatro años, eso puede ser una inflación del 25%, pero la gente no se la puede explicar a la gente, porque la gente no la entiende. Uno decirle que le va a vender a dos millones y no le va a vender a tres en lugar de dos, y que el millón es inflación, la gente no la entiende. Entonces el mercado se resiente. Entonces todos esos factores de la inflación son hoy en día muy complicados, que la gente hace tres años no los consideramos, nosotros los constructores, pero hoy en día con la inflación de 8 o 95%, que creo que va hasta el mes pasado, ya es muy delicado, porque si uno se multiplica eso por tres años o cuatro, es muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!